¿Y el VALUF al final no contestó? Otro fraude Le voy a llamar una última vez Si no... Si, si Le decimos cambio de región Mucho empolvado Eh, pa' encontrarlo Estar ahí el... Medido en la empolvado todo en este momento No puedo... Está atragantado en el polvado, güey Gracias Diversión Para chicos, soy grande Si Telemarioneta Para el piwi Esperen Hola marioneta Clem Hola Hola marioneta Mitch Hola marioneta Mitch La chucha Ponteala en el chat Bueno... Explote ¿Qué es eso? ¿Te sentiste de... Sí... Sí, sobre todo acá en Conce Sí, sobre todo acá en Conce Soy un... No... Un pasado acá Un pasado acá, el primer pasado bueno de la historia Sí... Y tú no te dais cuenta Cuéntate que creciste Sí... Sí... Un... 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 ¿Cómo voy a identificar con ese hueón? Sí... Mi infancia era ver a un hueón que era... Mucho mejor que yo Sí... Sí... Más fuerte que yo, más rápido que yo Y con sólo mirar Sabía lo que estaba pensando Sí, güey Y venía como un metro menos que yo, güey Y aparte, que era el más viejo más encima Más viejo Estaba feliz de ser el más viejo No, güey mía No hemos buleado, güey Yo soy todo hasta el más viejo La, güey, a ver Pero el Kiko vaya a ser más fuerte si eres el más viejo, güey, esa no tiene ni un puto sentido, güey Puta, eres un vagampo No ¿Cómo se llama David? David el gnomo, una vaya así, güey Algún día lo va a meter en algún cameo de algo Soy un... Salió... Salió un puro gnomo y le voy a decir soy 7 y es el más fuerte que tú Cuando hablemos de alguna vez de algún gnomo en el pingas Cuando haya Y si es que... Puta, hay que hacer más podcast ¿El ratón? Si yo ya no grabo para David este ratón ¡Qué bacán! Chicos Si alguien te... Cuando empiece a escuchar el último podcast de Viedrich vaya a extrañar como grababa yo, güey Puede ser que estuviera grabando con la ventana abierta, güey Puta Con eso lo dije todo, güey ¿Qué? ¿Qué? Empecé a escuchar y estaban troleando un tiro al ratón del frau Si, güey Tu portal es frau, güey Habla por ti, güey Es paulado Es paulado Es paulado Yo quiero una Yo quiero una Yo quiero una ¿Me dan una? ¿En qué? ¿En qué? ¿En qué? Oye, es tan bonita Voy a decir a mi abuela que me haga una Jiji Jiji ¿Pero por qué está tan arriba? ¿Qué haces con los brazos metidos adentro de esa cuestión? Ser una sirena ¿Las sirenas tienen brazos? No todas Soy un cudo Es que sin brazos yo creo que son pescados Sí, pues, güey Es un pescado con ca... Uy, es simán Oh, simán de... ¿Te brincas, po? Qué hueón ese juego En... En... En esta cuestión de... De One Piece se explica que los pescados pueden ser... Sirenas con... Con cola de pescado O pueden ser caes de pescado con patas Qué ruido Pescados con patas, po, güey Hay monstruos Tiene sentido... Sí, tiene sentido... Pero es horrible igual güey La verdad... Mira, el arquetriche explota Se explota todo culiao Se asusta mas que tu Siete veces mas incinerable que tu Ay la wea estupida Más culiao Tuve una petrolera Una becinera Yo tenia un amigo al que le decíamos Petrolero Porque trabajaba en una becinera Leel Y los apodos fáciles Petrolero Estaban ahi servidos en bandeja A el loco le gusta Sentia asi como que era musculoso Una cuestión asi Petrolero Que chucha Que chucha Oh, todavia me falta este To light Chucha 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 Es bueno el tema PUDU COMBAT Mortal Poo Joder, muy buena ¿Y qué hicieron hoy día de bueno? Trabajar Intentar trabajar Intentar trabajar Llegué al laboratorio Me quedé conversando con una compañera que me topé Después fui a trabajar al laboratorio Preparé un gel para correr muestras Y se cortó la luz Y estuve media hora Estuve más de media hora Sin lo hay esperando que volviera para poder trabajar Qué maravilloso, amigo Usted está cagado, weón Esa tecita maldita Sí, weón Bueno, no, amigo Ni siquiera lo intente, weón Pero tú no podías hacer la tesis en dos semanas Nadie puede hacer una tesis en dos semanas, weón O sea, si alguien me entregara todos los resultados de la parte experimental Sí, podrían intentarlo Yo lo que hice La hice en dos semanas Dos semanas Y la tercera fue para hacer el documento Lo tenías hecho como todo desarmado Y de repente Ya como que Esperé a que un amigo lo terminara Ah, este es el formato Le borré todo lo que tenía Empezó a ordenar mi texto Y me demoré un dinero Pero si yo Igual me demoré En la tesis de pregrado Me demoré igual dos semanas en escribirla Pero en hacer los experimentos Me demoré caleta Me demoré como dos meses y medio Bueno, que el mío era un ramo Si Si, bueno En la tesis de pregrado Igual es más extenso Entonces Mmm, nada bien ¿Qué es la chucha? Ay, weón Como tanta mala suerte Ay, weón El nuevo juego de Mortal Kombat Va a traer Mortal Kumbia en el OST Sí Parleo a Rey Pudu Kombat Pudu Muerto Imagina ahí Que no era Mortal Kumbia En el juego Mortal Kombat Debería tener la opción Para meterle Custom OST Y ahí lo hacemos Se lo ponemos nosotros Pues la versión de PC Ahí se puede El mejor mod Le ponéis la Mortal Le ponéis la Mortal Kumbia Le ponéis la canción de la película Le ponéis Marcianito 100% ¿Qué mejor OST? ¿Qué mejor OST? The Power of the Voodoo Claro Mejor OST en todas las franquicias Ed Boon, gracias Agradecido por ver Va a ver el juego así Ay, para mí Modo oficial No, no, no No cacho Si sabrá Si sabrá A esta altura El boom De la Mortal Kumbia Ahí Sí, sí sabe La red Pero No sé Si sabrá Que es lo que En realidad Porque la escuchó Alguien tiene que haberle explicado El boom Dijo que era Lo más vergonzoso Y raro Que haya escuchado No, si era como Lo más extraño No, vergonzoso Pero Si ahora sabrá Que es lo que era Es como Es muy random Esto es lo más raro Que han hecho Es muy random Lo que han hecho Con mi franquicia Es que Leo Rey Para mí Que sacó la canción Solamente por la talla Del nombre Que andaba En Boca de O Últimamente En la escena Sí Como dijo Un Mortal Kumbia Podría ser uno Claro Es como Si alguien La tiene que hacer Tengo que ser yo Así Yo soy el jugador Claro Que yo soy Kuleo Tengo que salvar Este lugar La Mortal Kumbia De Kuleo Vamos a bailar Mortal Kumbia Bueno No puedo creerlo No puedo creerlo No puedo creerlo Hueón Hueón ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Hueón Acabo de terminar En No Bros 2 En 10 con 24 Grabado Grabado Buena Superaste tu marca ¿Por cuánto? 25 segundos Wow Me puedo respirar tranquilo Con Chetubar Quiero agradecer En la academia Un coreano Así Va a terminar Con 10 Quiere llorar Quiere llorar Por favor ¿Al fin? ¿Al fin? Todos esos días de sal Y Emanuel Emanuel Ya nos vamos Nos vamos Seu Ahora tenis que ver el video Y ver en qué te ayudas Pero por qué No vi Con Chetubar Con Chetubar Con Chetubar Con Chetubar Es que no me equivoqué No me equivoqué En toda la partida Si eso fue lo que pasó Seguro Es que vi en el video Sí suenan Están contentos Seguro Que lo que pasa Es que lo que pasa Es que lo que pasa Es que lo que pasa Or scripture Por qué Tenemos que Salud We 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 ¡Gracias!